¡Hola! Soy Mariela. Hoy desde la cocina de IGA te voy a enseñar a hacer unas fajitas de vegetales. Para las fajitas de vegetales vamos a usar, para nuestra masa, harina, manteca, agua a cantidad necesaria y sal. Para esto vamos a acompañar con un hummus, que vamos a usar garbanzos, ajo, perejil picado y ralladura de limón. Y vamos a tener un relleno de vegetales que va a tener rúcula, zucchini, zanahoria, cebolla y tomate. Al final del video te dejo en la pizarra anotado ingredientes y cantidades. Para hacer nuestras fajitas tenemos harina, vamos a hacer una corona, tenemos manteca pomada, que es pomada bien blandita. La vamos a presionar bien ahí y la vamos a poner acá en el centro. Vamos a poner sal Y vamos a empezar a formar nuestra masa con cantidad necesaria de agua. Una vez que la masa está bien lisita, formamos un bollito y lo dejamos descansar tapado aproximadamente unos 20 minutos para que la masa se hidrate bien. Una vez que descansó la masa, vamos a sacar una porción, vamos a hacer nuestra fajita. Hacemos un bollito, presionamos y vamos a estirar. Si es necesario y se te pega, harina. Si no, no hace falta. La vas a estirar lo más finita que puedas y ahora te muestro cómo las cocinamos. Para cocinar nuestras fajitas, vamos a poner un sartén a calentar bien fuerte. Una vez que comenzó a inflar, ya está lista para dar la vuelta. Para el hummus que va a acompañar estas fajitas, ¿qué tenemos acá? Garbanzos Rayadura de limón Perejil Medio diente de ajo Un poquito de sal Un poquito de pimienta Y vamos a agregar aceite ¿Qué vas a hacer con esto? Vas a procesarlo Una vez que está bien procesado, que te queda como una pasta, ya está listo. Lo pones en la heladera hasta el momento de usarlo. Para el relleno de nuestras fajitas, vamos a cortar las hortalizas en juliana. ¿Qué es una juliana? Es un bastoncito de 6 centímetros por 2 milímetros de ancho. Para saltear las hortalizas, vamos a poner un poquito de aceite, vamos a calentar bien nuestro wok y vamos a saltear por orden de dureza. ¿A qué voy con esto? Que primero va la hortaliza de más dura a más blandita. Vamos a arrancar con la zanahoria. Para el armado de nuestras fajitas, ya tenemos las masas cocidas. Vamos a poner un poquito de hummus. Vamos a ir con nuestras verduras salteadas. Como las verduritas están blanditas, le vamos a aportar crujiente con un poquito de rúcula. Vamos a cerrar y vamos a presentar. Vamos a ver. Así quedan tus fajitas de vegetales, una opción rápida para tus comidas. ¡Suscríbete al canal!